¿Y se ríen que allí estuvieron? Ay, es que yo no me caso, si no me das una casa con jardín, con perros y niños que me digan papá. Púgenle, cabrunes. Nos costó un chingo a nosotras las viejas. ¿Verdad? Hijo, cómo duelen los chamacos, y no solo cuando salen, sino cuando crecen. Para todas las que son bien, ¿quién sé cómo? Antenoche. Antenoche, vio a buscarte. Y te encontré embriagada. Las medias chorreadas, babas en el pelo, toda guacareada. Que eres muy buena, muchacha. Dice de ti, tu abuelo. Ay, pinche borracha, ya no seas tan embriagada, y párate del suelo. Ay, tíente borracha, ya no es tan embriagada. Ay, tíente borracha, ya no sea tan embriagada. Qué bola de que... ya me voy a la chica No, no, es que tú tal Es que si una les dice que chilen, pues chilen O son como mis compañeras Que les dicen siéntate y se acuestan Hay unas que les dicen, no mi amor, siéntate, no te acuestes No, no, ahorita nada más sentada, ya luego vemos Ay, como la sientas, te vas recargando Te chiflé y no me escuchaste Regular, no te aloques Te pedría la reja Ladraron los perros Puro pinche chihuahua De donde yo vengo, los perros son así Y las perras Pues así Y se quedan pegados Y nadie les ha echado una de cochines con ustedes Dios nos hizo así Que retozaran Uno se tiene que vestir en friega Y ir a cuidar al chamaco Y el perro No te pongo más, no te pongo más que me duele Sin bronca En cambio ustedes envidiosos Órale Te va a salir una perrilla, chamaca No vayas A ver si es cierto que puro chihuahueño ¿Listos? Así como van a estar estas elecciones Ladraron los perros A ver perros Lleva lo que le hace falta Ladraron los perros Perros Si les hacen falta gente es que voten Aquí tengo un chingo Ladraron los perros Tú estabas con otro No te hagas pendeja ¿Quién te vio? ¿Y quién te viera? Si eres una Pa' que consuman No lo del país Es que la filipa yordano ¿En qué iba maestro? ¿Vale? ¿Qué dijo usted? ¡Hagaron los perros, coño! No, no, los perros ya pasaron Es que este es el clásico ¿Dónde nos quedamos, mi amor? Y ya terminabas Y yo me iba a bañar Y yo me iba a bañar No es cierto ¿Quién te vio? Y quien te viera Serés una cualquiera Antes eras linda Parecías un lada Tanto Y ahora estás reaguada Ay, verde y vos Pues tú me quedaras Ay, verde y vos Siempre brillaba Tanto brillaba Pero así te quería Yo Ay, verde y vos